Atrocitus Sub-Zero Objetivos acercándose al asilo Arkham Objetivos acercándose al asilo Objetivos acercándose al asilo Objetivo acercándose al asilo Objetivos acercándose al asilo ¿Por qué me buscaste? Has evitado tu castigo por mucho tiempo Me confundes con Bihanna, Atrocitus Comiencen ¡Mira, es pura! ¡No tienes sangre, al menos el frío entumece tu dolor! ¡Mi furia está desatada! ¡Te trituraré hasta hacerte polvo! ¡Siente mi ira! ¡Mira, es pura! ¡Mira, es pura! ¡Mira, es pura! ¡Enójate! ¡Mira, es pura! ¡Mira, es pura! ¡Atrocitus ganan! ¡Mira, es pura! 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 ¡Mira, es pura!